Hay concordancia entre autoridades y ciudadanos respecto a la necesidad de dotar a Puerto Varas de un mercado municipal a la altura de la capital del turismo del sur de Chile. En la actualidad el mercado sólo cuenta con un par de locales y un restaurante, lo que no satisface la incipiente demanda de turistas que durante todo el año visitan la ciudad de Las Rosas. La oferta y infraestructura es básica si se compara con la que cuentan otras ciudades que tienen un similar potencial turístico. Las actuales dependencias con las que cuenta este atractivo turístico de Puerto Varas es inclusive menor que la que cuentan otras ciudades más pequeñas, asegura el concejal PS Héctor Jacob. Nosotros estamos creciendo en esto y nuestra curva es ascendente, por lo tanto nosotros necesitamos un mercado nuevo acá que cumpla con las expectativas que el turista tiene y que los mismos vecinos nosotros podemos tener, porque también nosotros somos consumidores de estos productos y sin duda nos sentimos orgullosos de poder tener un mercado adecuado y esto es la idea que se postule y se construya con fondos del gobierno regional. Así que sería un impulso y un desarrollo para la actividad económica local y turística. En la actualidad, SERPLAC ya trabaja en un anteproyecto para ser presentado al CORE en búsqueda de financiamiento. La propuesta contempla la construcción de un nuevo mercado que se emplazaría en otra ubicación a la actual, en donde solo permanecerá una feria artesanal.